Bueno, sí, 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 sí. Son mucho cariño para todos ustedes, pero en realidad, ¿vale? Son mucho cariño para todos ustedes, pero en realidad, ¿vale? Son mucho cariño para todos ustedes, pero en realidad, ¿vale? Son mucho cariño para todas ustedes, pero en realidad, ¿vale? Y dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición. Y que hay momentos que he deseadado hasta tu muerte. Acá en temor, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar, hay en mi triste soledad. Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar. ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá en temor, siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar. Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar. Porque respiro por la herida. Gracias, gracias, muchas gracias. Acá en temor, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar, hay en mi triste soledad. Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar. ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida?